¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tienes estas cuestiones, estas anécdotas de...? Es que Carmen le abría el show a María. Hay que recordar que María cantaba o declamaba las canciones. Y Carmen Salinas la acompañó y nos platicaba a Carmen que luego estiraba sus brazos, iban a de compras, y le decía, a ver, Carmen, estira tus brazos, y los estiraba. Y María le decía, a ver, una bolsa, otra bolsa, otra bolsa, y Carmelita llegaba cargando y la diva salía sin cargar la bolsa, ¿no? Es así, es que es una de las anécdotas. ¡Qué maravilla! Carmen Salinas siempre festejó la vida y el 5 de octubre de 1939 nació. Es decir, este 5 de octubre cumplió 82 años y lo festejó trabajando como la mejor manera que ella sabía. Vamos a verlo. En el marco de la grabación de los promocionales y entradas de la telenovela Mi Fortuna es a Marte, se festejó con un pastel los 82 años de la primera actriz, Carmen Salinas. Un cumpleaños alegre, pero triste. El trabajo te hace que puedas aminorar tanto dolor, tantas angustias, tantas tristezas, porque este tiempo ha sido muy difícil para mí. Y vaya que doña Carmen está muy solicitada, acaba de filmar con Eugenio Derbez en Estados Unidos, pero curiosamente no fue ella quien lo dijo. Es más, no podía compartirlo. El otro día me comentaste que venías de filmar también una película en Atlanta con la producción de Derbez, ¿te acuerdas? Ah, ya la refiero. La actriz agradece a Dios ser tan bendecida en su vida profesional, pero no puede evitar la tristeza que la embarga por la pérdida de familiares y amigos durante esta pandemia. Salud para mi familia, para mis hermanas y mis hermanos. Tengo una hermanita muy delicada en Torreón. Ya saben qué enfermedad. Y es pedir por ella, siempre. Un hermano, el mayor, murió de COVID y su esposa en cinco días. Entonces, todo esto del trabajo te hace que puedas aguantar tanto dolor, tanta tristeza. Pero ellos me dan toda la... Y me apapachan. Y me apapachan y no sabes cómo me quieren los muchachos y cómo los quiero yo a ellos. Doña Carmen es parte del multiestelar elenco de la telenovela Mi Fortuna es Amarte, que se estrena el próximo 8 de noviembre a las 8.30 de la noche por Las Estrellas. Televisa Espectáculos, Moisés Casab.